¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué, güey? Acabo de ver algo blanco. ¿Qué pasó por ahí? ¡Oh, hijo de Dios! ¿Tienes el detector de campos? ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Una sombra, güey! Yo creí que habían sido ustedes atrás de ti. ¡No, no! No mames, güey. Cada niño o adulto que cruzaba esta puerta se despedía de su libertad el resto de su vida, pues este hospital se convirtió en un campo de concentración para los enfermos de lepra, enfermedad que atemorizó a Colombia desde principio del siglo XVIII, motivo por el cual el gobierno construyó el sanatorio Agua de Dios en Cundinamarca, para mantener aislados de la sociedad a los pacientes diagnosticados con lepra. Detrás de sus altos muros, los enfermos pasaron sus últimos momentos de vida. El sanatorio está construido sobre un valle nutrido por un río, el cual se creía que era curativo. En este antiguo sanatorio la sensación de abandono se notó tras cada paso que dimos y durante nuestro recorrido por este tétrico lugar, logramos captar algunas psicofonías inquietantes, además de percatarnos de la presencia de supuestas entidades que se manifestaron en diferentes ocasiones deambulando entre los oscuros pasillos. Estamos a punto de iniciar nuestra exploración en esta noche dentro de lo que fue un orfanato. Este enorme lleva muchísimos años de abandono. Dicen que hay muchas manifestaciones paranormales. Nos encontramos en Agua de Dios. Esto está ubicado en Colombia y déjenme decirles que se siente un tremendo escalofrío. Se oye algo de música a lo lejos porque bueno pues hay mucha rumba aquí alrededor como le llaman pero vamos a tratar de alejarnos lo más posible de esta área como para tratar de encontrar fenómenos paranormales de los que tanto se cuentan de este espacio. También este lugar sirvió como un antiguo hospital donde llegaba la gente que tenía lepra. Esto servía a los leprosos los traían aquí y dicen que ya jamás volvían a salir no los volvían a ver una vez que ingresaban a este espacio porque pues todos perdían la vida. está curioso todo lo que tenemos aquí de imágenes y yo creo órale murciélagos bastante grandes. Sí, se dejan ir. ¿Ah, sí? ¿Se dejan ir? Se pasé con un animal medio extraño. Ok. ¿Dónde voy? Ahí hay un pizarrón. Hay muchos mosquitos también. Se está cayendo gran parte de esto. 1971, 2001, 70 años. Jardines bastante amplios. Y creo que es más antiguo, ¿no? Porque a lo mejor eso fue el tiempo en el que quedó en abandono. Sí, quizá. Quizá en el 2001 a lo mejor quedó en el abandono. ¿Qué onda con los salones? Una imagen de Simón Bolívar. Escuché una puerta, ¿eh? Las telarañas, una puerta. ¿Ya vieron ahí arriba? Silencio. Aquí. Un letrero de silencio. No entiendo. ¡Guau! Para allá sigue, ¿ya vieron? Está muy grande este espacio. Y destruido, muy destruido. Ay, se oye como si algo anduviera aquí en el pasillo. ¿Escuchas gente en el pasillo? Sí. ¡Guau! Mira. Libros. ¿Qué es? Como muchos libros. Taller de matemática. Séptimo grado. A ver si encontramos el año. Bogotá, Colombia. Uy, cabrón. ¿Qué es eso? Ah, era una araña que salió. ¡Guau! Este todavía tiene... No veo el año. En el sello no se ve, ¿verdad? Un poco. Esos mosquitos se ven gigantes, ¿no? No sé, eran como los que géneros. No sé, pero no me gustaría que nos picaran. Mira. La pintura, güey. La última vez que se usó yo creo, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Y lo dejaron así, ni lo borraron, ya. Ahí quedó. Qué impresionante lugar. Aquí ya se deja de escuchar la música. ¡Guau! Ve todo lo grande que es. Y cada vez se siente más tenebroso. ¡Ay, güey! Sí. Te adentras y se siente más extraño. Muchas construcciones que... Pues, la maleza ya... La invadimos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Colchonetas? Sí, colchones. Acuérdate que esto también fue un orfanato. ¡Órale, güey! ¿Qué? Hay una cama como de niño. Que se ve súper tétrica. Un aroma, ¿verdad? ¿Sí huelen? Sí. Muy extraño. ¿Viste tú? No. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, qué pasó? No la escuché de aquí. Como si alguien estuviera... Se escuchó como si le hubieran pegado una puerta. Ok, vamos para allá. Güey, muy fuerte. Como hierba. Así parece ruido. En los suelos. Quiero que se den cuenta... ¡Oh! Como conservan su originalidad todavía. ¡Ay, güey! Voy a escuchar por allá afuera, eh. Un sillón, un reposet. Todo está lleno de telaraña. Se ve que hace muchísimo que nadie entra aquí. Estos eran baños. Imagínense cuántas historias... ...de personas que perdieron la vida. Tanto en su etapa de... ...un hospital para leprosos como su etapa... ¡Ay! ¿Qué fue? ¿No fueron ustedes? De orfanato. Dime si esto no se ve súper teta. ¡Ah! No seas mamó. Ok. Si esto está tétrico, volteas y ves esto. Y me imagino que era como de un nacimiento. ¿No creen? Sí, porque esa parte de abajo es como el burro. O la vaca. Sí, como un animal. ¡Ay! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué, güey? ¡Ay! Acabo de ver algo blanco que pasó por allí. ¿Blanco? Sí. ¡Ay! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué, güey? ¡Ay! Acabo de ver algo blanco que pasó por allí. ¿Blanco? Sí. ¡Ay! Ok. ¿Por dónde llegamos ahí? ¡Fua! Acá no hay. ¡Qué tétrico está este lugar, güey! ¡Hola! ¿Oíste? ¿Qué fue eso? Como si hubieran recorrido una puerta. Sí. ¡Ay, no moches! ¡Buena noche! No, por aquí no se puede llegar aquel día aparte. Creo que es por aquí. Aquí hay una televisión antigua. Destrozada. ¡Oh! Sí, es por acá. ¿Por allá se puede? Sí. ¿No sientes...? Yo siento el lugar hasta como con tristeza. Sí. Sí. Como deprimente, ¿no? Sí. Creo que tienes razón. Sí. Sí. Es un espacio donde se siente... Se me hizo escuchar una voz de niño, ¿eh? ¡Ay, güey! Vean esos murciélagos. Están enormes. De este lado escuché como una voz de niño. Como una especie de risa. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Aquí tengo uno en la cámara. ¿Oyeron? Sí. Como golpes. Un grito muy largo de niño. Un grito largo de niño. Exacto. Otra vez. ¡Ah! ¡Hola! Aquí fue, Beto. Esta es la ventana. ¿Esta es la ventana? Sí. ¿No habrá sido un murciélago, güey? Que con la luz... No sé, pero... Se vio medio blanco. Porque sí fue, güey. Está muy alto. Bueno, pero murciélago. Sí. Oye, espero que hagas un murciélago. Otra vez. Otra vez. ¡Hola! Hoy. Y este se escuchó como un bebé. Sí, ¿verdad? Hoy. Por allá. ¡Hola! Pero no escucho uno, sino varios, ¿eh? ¿No será de la calle? Pues no es tan temprano. No, güey. Como para que sean años... Para llevar al niño. Despiertos. Mira. Sigo escuchando, niño. Como jugando. Ajá. Riéndose. Pero no sé... Porque hay galones como de... No sé, ¿qué será? Pegamento... Aceite de... Aceite de soya. ¿Será la cocina? A lo mejor estoy en una cocina. ¿No se les ve el año? Calor está así. La estructura del techo ya se está desmoronando también. ¿Escuchaste como un... de este lado? Cuidado, aquí está roto y hay un agujero. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se está moviendo, güey? Ah, ok. Ya vi, ya vi, ya vi. Y no está nada como... Es que casi no lo notaba, güey. Uy. ¿Viste eso, güey? No. Eso fue acá. Eso fue acá. A ver. Cuidado. Me atoré, güey. Me atoré. Ya, ya pude. Con cuidado. Cuidado. No hay nada como para... No hay nada. Pero también escuché un... Y fue un niño otra vez, güey. Como un... De un niño, güey. Como si estuviera jugando con nosotros, ¿saben? ¡Hola! ¿Estás jugando con nosotros? Escuché como pequeños pasos de este lado, güey. Escuché pequeños pasos de este lado. Pensé que había una puerta. Estoy... Perdiéndome un poco, eh. Ya no sé en qué parte estamos. Es que están... ¡Uy, güey! Se me hizo ver algo por allá pasar. Como una sombra. Una pequeña sombra pasar aquí. Ok, ok. De este lado, de este lado. Se escuchó ahora acá. Creo que mientras más entramos... Más tenso, ¿verdad? Sí. Uy, hay muchas telarañas. El piso está roto completamente. Aquí es donde escuché ruidos. Muebles antiguos. Hay que tener cuidado. Se puede caer. Cuidado con los agujeros. No, arriba. Voltea a ver. Esta madre se puede caer en cualquier momento. Ya no lo escucho. Este lugar es inmenso, eh. Y es fácil perderse. Estos son como baños. Baños bastante grandes. Quién sabe cuánta gente, qué población pudo llegar a tener este tipo de lugares. Pero imagínense todos los baños que había. Es porque seguramente había muchísima gente aquí. Mira, están hasta enumerados. Están sellados. No sé cómo, por qué estarían... ¿No habrá algo a ver? Sellados. Sí, con la cámara por... ¡Madre! ¿Hay algo? No creo que haya algo, la verdad. No, son tazas. Muchísimas telarañas, muchísimas. ¿Y sabes qué? Todo esto está a punto de caerse. Mira. Sí, mira. ¿Qué? Los polines ya están así en la nada. Ok. ¿Quién sabe dónde era ese? A lo mejor de ahí, en medio. Ah, sí. Allí iba. Ese polines. Ahí está su base. Y por eso está como muy destruido esa parte. Ah, no manches. De pronto he estado un poco más tranquilo, ¿no? Como que se calmó, si hubiera algún tipo de fenómeno. Los ruidos, los pasos, los niños. Y esto está un poco extraño. ¿Ya vieron? Una especie de tinas. Creo que aquí era donde los bañaban. Aquí bañaban a los deprosos. Ajá. Guau. Es muy probable. Hijo de, imagínate. ¿Esto es como si fueran los closets o...? Sí, como lockers, ¿no? Ajá. Mira, hay hasta unas botas, güey. ¿Hay unas botas? Sí, no sé si sean muy viejas. ¿Crees que sean antiguas? Pues... Mira. Era bueno tocarlas, ¿no? ¿Verdad? No creo que pase nada. Pero también por... Porque no sabemos qué pueden tener. ¡Ay, hijo de su...! Ok. Está desmoronando nada más una piedrita de ahí. Cayó y me asustó. Muchas veces todo este tipo de cosas... No es como... Muy recomendable estarlas tocando. No porque se trate de brujería. Sino porque hay... Objetos que son muy antiguos. Y que podrían contener algún tipo de... De hongos. Una bacteria o algo. Bacteria, sí. Entonces no es como... Lo más recomendable. Oye, oye. ¿Viste tú, güey? No. Fue como una puerta. Como una puerta. Aquí hay puertas. ¿Y son más bañas? Como regaderas. El sitio es como... Como si fuera una película, ¿no crees? Como cuando estás... Mira, son como lavaderos, ¿no? Lavaderos, sí. Como cuando estás viendo... Órale. Quién sabe cómo funcionaban estos. Aquí lavaban. Y a lo mejor estos eran como... Contenedores de agua. De aquí sacaban el agua. Y aquí es donde fregaban. Y el canal de agua se iba por allá. Mira, de hecho aquí está la... El grifo. Fui yo, fui yo. Nada. Hay muchos cristales... En el suelo. Escucha, escucha, escucha. Otra vez un niño. Un niño. Sí. No alcanzas a escucharlo. En el pasillo. ¿Por allá? Sí. Chingas, ya ves. Sipo allá. Tienes el... Detector de campos... No ma... ¿Qué pasó? 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 Una sombra, güey. Detector de campos... No ma... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vetector de campos... No ma... No ma... Ok. ¿Dónde la viste? Aquí, güey. Estos eran los baños, las regaderas, algo así. Yo vi que algo se metió aquí, güey. Eran los baños, de ahí venimos. Aquí, güey. Ah, no m***, me puse chinito, güey. ¿Todo bien? Sí, güey. Voy a meterme, ¿eh? ¿Qué lugar, güey? Te digo que parece como una película, ¿no? Como si supieras que es algo... Tantas telarañas, güey. Mira. ¿Qué? Un dibujito. Un niño. Un m***, güey. Una niña. ¿Sabes qué vi? ¿Qué era? No sé si se alcanza a notar bien en la cámara. Se vio como si fuera una manta, como... ¿Una bata? Como una bata, ajá. Pero como las que usan los padres. ¿Cómo se les llama? ¿Una sotana? Como una sotana, ajá. Ok. Vaya. ¿Y lo tienes claro? No sé lo que... O sea, volteé y estaba grabando así como aspecteando. Y vi la sombra que entró aquí. Ok. ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? Me siento con un pesar... Increíble. ¿Sientes un pesar? Sí. Creo que es el calor que nos está agotando a todos. Bueno, yo me siento como agotado de calor. Estoy sude y sude. Aquí ya habíamos estado. Estoy curiosidad si todavía habrá algo de luz. No creo, ¿verdad? ¿Energia eléctrica? Aquí abajo. No, no creo. Fui yo, perdón. ¿Ya ven esto? De cinta, de película o de audio. O sea, no está el carrete, pero es como... Sí, sí, sí. Es de audio. De audio, ¿verdad? Sí. Tony. ¿Qué pasó? ¿Fueron ustedes? ¿Dónde estás? Acá. ¿No tienes esto? Yo lo tengo, güey. No, ¿tú lo tienes? Sí. Yo pensé que vencí a ustedes. No, güey. Ay, güey. ¿En serio? Se cerró la puerta completamente. O sea... Yo creí que habían sido ustedes. A todos de ti. No mames. No mames, no mames, no mames, güey. ¿Qué, güey? Vi que pasó alguien. ¿Sí? Sí, güey. Sí, sí, sí. Oh, no mames, la piel, güey. ¿Lo tendrás o no? Creo que sí, güey. ¿Ya viste? ¿Esto estaba aquí, güey? ¿Qué es? Es como... ¡Oh! Es la cabeza de... Es una cabeza como... de un duende, de un angelito. Yo no lo había visto aquí, ¿o sí? No, güey. No mames, acá como que hay algo. ¿Qué es esto? Hay más colchones. No manches, está bien como... Libros. Tétrico, ¿no? Como muy fuerte. Está súper tétrico. ¿Esto no estaba abierto hace rato? No, no. No se había metido aquí, ¿verdad? Yo lo vi de... de por fuera, mas no entramos. Mira, qué fecha será. No viene así. Aquí debe venir. Cada vez está más tenso esto, ¿eh? Sí. Está un poquito raro. Huele muy feo. Oh, ¿ya viste esto? ¿Qué? Son como huevos, ¿no? Huele muy feo, güey. ¿Serán de araña? No, es semillas, ¿no? De los cocos, ¿no? Semillas, sí. A lo mejor por las ratas. Muchísimo olor. ¿Qué pasó? Esa puerta. ¿Qué? Se escuchó un ruido en esa puerta. Ahora acá. Fue esta, esta. Está como brincando de un lado a otro. Esto no marca nada, hombre. ¿Qué? ¿Qué? Creo que vi algo. ¿Crees qué? Creo que vi algo. Huele a ajo, ¿no se les hace? Sí, de hecho, huele raro. Hay un olor muy raro y es como ajo. ¿Qué? ¿Qué? Madre, te dije. Es que no se alcanzó a escuchar bien dónde, güey. ¿Allá ya fuimos? No entiendo este muro como, como estaba dividido o para qué estaba hecho. No tengo idea de dónde se escuchó ese ruido. Es que el lugar es tan grande, tan grande que es complejo. ¿Pero te has dado cuenta que recorremos mucho y de repente volvemos a salir al mismo lugar? ¿Eh? Fue un animal, ¿no? Sí. Es que los murciélagos también hacen... Tienes razón. Como que damos vueltas y vueltas. Ajá, y volvemos. Y volvemos a algún sitio. Volvemos a algún sitio. Lo curioso es que es un lugar tan grande que se me hace raro que volvamos a los mismos lugares, güey, que... Crees que algo... No nos alejamos tanto. No entiendo qué pasa. ¿Crees que necesiten algo? No lo sé. Precisamente aquí porque siempre volvemos a este punto. Exacto. Ok, aquí iniciamos, ¿no? Sí. Bueno, pues en este lugar nos gustaría usar el Spirit Box. Hace rato escucharon algunas voces de niños. Y en este espacio es donde se siente un poquito más tenebroso, más raro. Hola. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí? Sí. No entendí. No te entendí. Yo. Sí. Pero fue voz de niño otra vez. Fue yo. ¿Cómo te llamas? Entonces fue otra voz y dijo tú. No. Güey, se me pasó la piel chingita, ¿no? ¿Se fundió? Manches. ¿Se fundió? Nunca había pasado esto, güey. ¿No prende? No puede ser. Le cambiaste baterías, ¿verdad? Sí, 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 sí. Todo bien. Wow. Fundido. Buenas noches. Huele como a quemado, ¿sabes? ¿Crees que haya recibido mucha...? No sé. Mucha energía o... No sé, no sé. Nunca había pasado. No. De esta forma no nos había pasado. Ja. ¿Fuiste tú? No lo puedo entender, güey. Hola. Uy, no manches. ¿Estás por aquí? Tu audio se está yendo también. ¿Mi audio se está yendo? Sí, conmigo. Están empezando a fallar todos nuestros aparatos. Al parecer. Hola. Ya. Uy, sí, sí. ¿Me hiciste algo? ¿Qué pasó? Algo pasó. ¿Viste? No lo alcancé. No lo alcancé a ver. Ven, 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 ven. No sé si fue un animal, pero pasó muy rápido, güey. Algo muy oscuro, bajito. ¿Para dónde se fue? Se sigue yendo, se sigue yendo, se sigue yendo tú. No sé, no sé qué fue, güey. ¿Lo tendrán? ¿Y otra vez caímos a este lugar? Sí, no entiendo. ¿Con qué nos traen? A los mismos lugares una... ¡Oh, hijo de su madre! Como si algo pero gigante, güey, ¿lo viste? Sí. Esta es una madresota, sí. Ya su... Bueno, hace una noche muy especial, muy calurosa, un poco complicada, los fenómenos son muy discretos, apenas perceptibles, pero logramos captar algo interesante para esta exploración. Dinos qué otro lugar te gustaría que visitáramos. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.